Bienvenidos, todos, al modo carrera con el Inter. Comenzamos hoy esta serie, la tercera, esta tanda inicial, ¿vale?, del modo carrera, ¿no?, que vamos a tener. Tenemos al Madrid, tenemos a Chelsea y tenemos al Inter. Es un 4-4-2 asimétrico. De hecho, es casi un 3-3-2-2. Es prácticamente un 3-3-2-2. Tres atrás, Skriniar, Debrich, Kolarov. Tres con Asraf, Arturo Vidal y Brozovic. Dos, Eriksen Perisic. Y arriba, Lukaku y Lautaro Martínez. En el Madrid vamos a utilizar un 4-3-3. En el Chelsea vamos a utilizar un 4-3-3. Pero en el Inter no tengo jugadores para utilizar un 4-3-3. Y de hecho, los mejores jugadores del Inter, bueno, está Zandanovic. Pero quitando Zandanovic, los mejores son Lukaku y Lautaro Martínez. En la vida real, en los partidos reales, cuando tú ves un partido, los equipos no están en 4-3-3 tal cual ves la formación aquí en el FIFA. Los equipos están así. Los equipos en la vida real están así. Todo fuera de posición. O bueno, no fuera de posición, sino en posiciones diferentes a las que se supone que deberían estar, ¿no?, en una formación rígida. Pero los jugadores están así. Los jugadores se mueven así. La idea de esto era adelantar a Asraf y que Asraf apareciese desde el carril todo el rato. Podríamos hacer esto. Tenemos un jugador cedido en plantilla que es Mateo Darmian. No tengo mucho interés en él. No nos vamos a engañar. Y después, con un año de contrato, pues hay bastante jugadores. Es que estos jugadores, Kolarov, por ejemplo, es recién llegado al Inter. Vamos a mantenerlo al menos un año. Arturo Vidal, más de lo mismo. De momento, si vamos a mantener ese esquema con dos puntas, pues Lukaku y Lautaro son indiscutibles los dos. Y por último está Perisic, que vuelve de la cesión del Bayern. Y oye, pues vamos a ponerlo transferible a Perisic. Con 31 años. No tiene tampoco mucha media. Mira, puedo negociar compra, ¿eh? Puedo negociar compra con un jugador que está cediendo en el club. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Eso no se podía hacer. Esos bots no los entiendo. Igual que tampoco entiendo los bots que tengo en los comentarios de YouTube, tío. ¿Alguien ha metido mi canal de YouTube en una cuenta de bots, tío? Porque es que no tiene ningún sentido. Es que no tiene ningún sentido, tío. No tiene ningún sentido la cantidad de bots que hay en mi canal, pero de gratis, tío. Comentando en todos los vídeos. Asdaf, vale. Asdaf, ya aquí hemos llegado a una posición en la que tenemos claro que necesitamos un cambio de posición. 20 semanas para adaptarse al carrilero derecho, 42 para el lateral derecho. Claro, entiendo yo que entrenando como carrilero derecho durante estas 20 semanas, entiendo que cuando termine estas 20 semanas no serán 42 para ser lateral derecho, será menos. Digo yo. De momento vamos a hacer el cambio de posición porque creo que es clarísimo. Y otro cambio de posición que me parece clarísimo es el de Alexis Sánchez al puesto del antrocentro. Bueno, no sé si lo tienen como secundario, pero si vamos a jugar con esa formación con dos puntas, me parecería lo más lógico. Bueno, como delantero centro tarda 141 semanas, así que evidentemente no lo voy a poner a entrenar, pero sí como segundo delantero. Segundo delantero y ya haríamos por ahí el cambio. Ficha cuatro jugadores de la cantera asignados a las siguientes posiciones por toda la defensa centrocampista delantero. Vale, esto no es un problema. En dos temporadas ficha un jugador de la cantera para el primer equipo. Polo a jugar en 10 partidos de Juan Martín de la once inicial o suplente. Vale. Este es el mismo objetivo que con el Madrid. Consigue 25 partidos en casa esta temporada sin perder. Esto es casi imposible. Vale, esto es casi imposible. Es casi imposible, pero bueno. Y ficha tres jugadores de Europa. Supongo que serán jugadores europeos. O jugadores que juegan en las ligas. Consigue una ganancia de tres millones con la meta de jugadores de la cantera en un plazo de dos temporadas. Anda, mira, esto me gusta. Bueno, no, no me gusta. Me gustaría más adelante porque ahora al principio los jugadores de la cantera no creo que lo ofenda. Es un poco pronto. Los objetivos importantes, lo que todos estabais esperando. Ganar la copa, ganar la liga y llegar a la final de la Champions. Lo de llegar a la final de la Champions es una fumada tremenda. Lo de ganar la liga y ganar la copa, bueno, son objetivos ambiciosos. Porque tenemos peor plantilla que la Juventus, seamos realistas. Tenemos peor plantilla que la Juventus. Pero bueno, yo creo que podemos competir. Y podemos competir. Vamos a dejarlo en que podemos competir. Pues esto. Se me ocurre esto. Y fichar a dos carrileros largos. Vale, de hecho, adelantando un poco la posición de Ashraf y de Kolarov. ¿Qué es lo que pasa? Que Kolarov no está para ser el lateral izquierdo. Y no tenemos... Bueno, podría jugar aquí Nicolo Varela. Pero bueno, yo ficharía un interior y un carrilero izquierdo. No un lateral izquierdo, un carrilero izquierdo. Yo haría esto. Pues simulación rápida contra Racing. En el estadio Presidente Merón. Vamos a por una victoria, ¿no? ¿O qué? Dos a uno. Aquí el tema táctico y el tema de instrucciones no sirve de nada. Esto, la simulación rápida es lo que le apetezca al juego. Habar quedado dos Lautaro. Equipo interesante de Benfica que se ha quedado fuera de la Champions. Jugamos en el Libertadores de América. No me lo creo. Le he dado simulación rápida. Soy gilipollas. Le he dado simulación rápida. Dos de Lautaro. Uno de Brozovic. Le he dado simulación rápida sin querer, tío. Lo juro. Uno de Lukaku y otro de Ivan Perisic. Le he dado sin querer, tío. Y ya no tocaría nada más. Vamos a jugar así. Ha entrado Sensi. Ha entrado Varela. Y ha entrado Bastoni en defensa. Vamos a enfrentarnos a Gremio. Y a ver cómo funciona esto. De momento en simulación ha ido bien. Pero yo quiero verlo en partido. Corner. La pone en Kolarov. No rematamos. El rebote para Kolarov de nuevo. Sensi. Sensi con Bastoni creo que era ese. Dentro del área de Lautaro. Vamos a ver Lautaro. Lautaro. Lautaro que busca el tiro. Y Lautaro que marca la última jugada del partido. Yo creo que ya estaba el tiempo más que cumplido. Pero este gol de Lautaro. Nos va a dar la victoria frente a Gremio. Siete tiros al final. Tres oportunidades. Y han llegado más ocasiones con los cambios que han hecho. Un cambio que le va a permitir seguir jugando de extremo. Pero que de segundo delantero. Como ya hemos visto antes. Pues no va a perder valoración. Treinta y uno. Y fuera. Y va Perisic vendido. Setenta y cinco. Setenta y cinco lo cerramos. Setenta y cinco lo cerramos. No me vayas a rechazar. No me vayas a rechazar por un millón cuatrocientos. Cuando estamos hablando de un traspaso en setenta y cinco millones de euros. Me ha rechazado Por un millón cuatrocientos Y estamos hablando De un traspaso De setenta y cinco millones de euros Son tontos No, en serio Son tontos Sí Ni las voy a negociar Para que me suba un millón No, paso Perisic Al Sevilla De Brigg Al Manchester United Y pasamos Y me voy a ir a la formación Y la voy a cambiar Paso de cuatro De cuatro guardados, tío Paso Paso de cuatro guardados Vamos a jugar en cuatro, tres, tres De momento así Con Danovic Asaf, De Brigg Skrini al Kolarov Brozovic, Eriksen Vidal Y arriba Lukaku Alexis y Perisic Esto de momento Hay que fichar un extremo Para cada banda Wamangituka tiene setenta y uno de media Mira, me da igual que tenga setenta y uno de media Voy a ficharlo Es que de hecho Voy a fichar a Wamangituka He dicho cinco millones, tío Y me vas a aceptar los cinco millones ¿Por qué no los acepta de primeras, tío? ¿Para qué me hace perder el tiempo? Voy a fichar así a Wamangituka Va a ser el primer fichaje de nuestro Inter Por lo menos no se ha liado Creo que tenía cuatro y medio de valor, ¿verdad? Tenía cuatro y medio de valor, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, no voy a repetir el fichaje No voy a repetir el fichaje Porque Wamangituka Va a superar su potencial Wamangituka va a romper su potencial Y no voy a repetir el fichaje Lo vamos a poner como extremo izquierdo Porque al final es diestro Incluso como delantero centro Pero no lo voy a entrenar como delantero Porque al final delantero Tenemos a lo que voy a adoptar Ahora mismo no Pero en un futuro podría llegar a ser delantero del equipo Ahora mismo creo que Extremo izquierdo sería su mejor posición Incluso una vez sea extremo izquierdo Poder entrenarlo como extremo derecho Y como delantero también Para que esté adaptado a esas tres posiciones Pero de momento extremo izquierdo Bueno, pues 107 Yo te voy a insistir con 80 ¿Vale? Yo te voy a insistir con 80, tío No te voy a pagar 107, joder Se va a pensar Venga, pues piénsatelo Vamos a ver Te ofrezco 60 millones Y ahora me pides a Brozovic y 40 Sí, venga Cuéntame más Voy a hacer simulación rápida, eh Arriesgo de no llegar a la final Pero vamos a hacer simulación rápida Pues sí, vamos a llegar a la final La Ingolá marca un gol Lukaku el otro Y somos realmente superiores a un Bayern Leverkusen Que pierde 99 millones y un 15% por Miquel Ollarzabal Eh... No Pero... Pero es un no rotundo Es más de lo que te pedían Sí, sí, sí Es más de lo que pedían Es que a mí sí que no me va a aceptar 90 No voy a fichar a Ollarzabal ¿Vale? Descartado Descartado Miquel Ollarzabal Voy a empezar ofreciendo 90 Porque acaba el contrato, eh Voy a salir y voy a repetir esto Porque... Es que acabo de ofrecer 90 Y me han aceptado así Pero con toda la calma del mundo Con toda la tranquilidad Fácil Y sencillo Y... ¡No me toque los huevos, Ronald Koeman! Si me has aceptado antes 90 ¿Qué le pasa al juego a este, tío? Que no, que no Que 90, tío Pero que 105 ni qué mierda, tío Que no, que no, que no, que no, que no Tío Lo que faltaba ahora es que me saliera más claro, tío Hombre Joder Lo que faltaba es que me saliera más claro Pues nada, Messi ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!